Oye mami yo no sabía Ay por mi padre que rico es el suyo Era una chica inocente Que en el barrio comentaba Era una chica inocente Que en el barrio comentaba Hablaba toda la gente Y de Santa terminaba Ella se enamoró Y se fue para la playa Otro camino cogió De la niña algo distinto Todo el mundo lo notó Porque le tocó el instinto Todo el mundo lo notó Porque le tocó el instinto Oye mami yo no sabía Que por mi padre que rico es el suyo Oye mami yo no sabía Que por mi padre que rico es el suyo Los vecinos ya dijeron Lo que a la niña pasó Enseguida quedan vieron Solo su suyo Oye mami yo no sabía Oye mami yo no sabía Que por mi padre que rico es el suyo Que rico, que rico, que rico es el suyo Mucho más rico es juntar con peso Oye mami yo no sabía Que por mi padre que rico es el suyo Si te va hasta la playa Si te va hasta la playa No regreses a cierto No encuentro Oye mami yo no sabía Que por mi padre que rico es el suyo El amor es tonto como eso Pero a todo el mundo le gusta eso Oye mami yo no sabía Que por mi padre que rico es el suyo Y en el piano Ernesto Burgos El amor es tonto como eso Oye mami yo no sabía Que por mi padre que rico es el suyo Me dice su papá dame cinco pesos Pero el viejo ya sabe de eso Oye mami yo no sabía Que por mi padre que rico es el suyo Te lo juro por mi madre Te lo juro por mi padre Que así sabe lo que es el suyo Oye mami yo no sabía Que por mi padre que rico es el suyo No, 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 no Que bueno es el primer beso Oye mami yo no sabía Que por mi padre que rico es el suyo Si te vas pa' la playa, si te vas pa' la playa Que no regreses así en todo momento La línea de los seis Ho, 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 ho ¡Gracias!